Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias. Las autoridades de la escuela Six Mile Charter Academy no presentarán cargos contra el alumno que arrojó gas pimienta en uno de los baños de las instalaciones. Si bien no se ha emitido un comunicado oficial, trascendió que el alumno llevó ese gas para defenderse de los constantes ataques y hostigamientos de sus compañeros. Jets militares de alta velocidad y pilotos acróbatas harán rugir los motores de sus aviones en punta gorda durante el fin de semana. A pesar de las previsiones del tiempo, los organizadores aseguran que el evento se llevará a cabo con todas las funciones previstas. Habrá aviones caza F-16 y docenas de otros aeroplanos que datan incluso de 1918. Estas fueron las noticias. Continúe nuestra programación.